bueno mi gente voy a grabar aquí una loquera el mejor chofer del mundo ustedes verán en un ratito como ese tigre va a subir para arriba ya donde está la guagua ya me he grabado para que ustedes vean mira bien mi gente mira bien mi gente mira bien la guagua mira a donde va la guagua gente mira eso mira eso mi gente uéhé 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 ya mi gente ustedes ven que es lo que es con esa guagua con ese Ford a ustedes también oye dale like si ustedes quieren otro videito así mismo y comparte suscríbanse comentarios chau